¿Qué querés hacer? Del costado. ¿De costado o cómo? A 45 grados. Que venga de acá, de esta más. Ah, no, no. Tienes que buscar un clavo más largo. ¿Cómo venimos acá? Venimos ahí va. ¿Quién es el capitán del equipo hoy? No, no, parate más derecho. ¿Podemos ir al lado de la tallera a buscar clavos? No. No sé si hay clavos de esa medida. ¿Cómo corta? Ahí, ahí, ahí. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Cómo va el equipo acá? Bien. ¿Bien? No, no, por qué, no. ¿El grupo este? ¿Quién es el capitán acá? Nadie. ¿Martín? No. Martín, Felipe. Cualquiera. Maxi. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Buena, ven. Tenemos de fondo, por eso. ¿No está bien? ¿Cómo quedó eso? Bien. Están de bien, ¿eh? Bien. No, usá el sargento. ¿Por qué estás parado? Porque él no lo presta, profesor. ¿Quién no lo presta? No. Se lo pedí a Francisco. Me contrató mal. ¿Puedo hacer una lija que nos quedó un pedacito, un toque de panejo? ¿Qué pasó? Una lija. Para lijar un pedazo. Vaya nomás. Sí. ¿Y ahora? Nos quedó una lija, lo chiquito. Lo vamos a retocar. Sí. Ahora vamos al lado de la tallera, a ver si podemos encontrar. ¿Eh? Bueno. Ven, vení. Muy largo el teclavo, ¿no? ¿No, Fabián? ¿Eh? Muy largo. Y sí. Este capaz que sea. ¿Por?